¡WATCHAUT SETO! Capé, estamos en vivo Estamos en vivo acá desde el penal de Takumbú para escuchar las quejas también de los presidiarios acá un poquitito ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás? Todo bien Nuestro reclamo sería... Permiso, 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 permiso Arruma la hielo Capé Ahí va, por acá Bueno, nuestro reclamo sería era dirigir al gobierno que nos ha sacado nuestro elemento de trabajo, nuestro celular, ¿verdad? con el cual realizamos prolíficamente nosotros extorsiones Cierto, 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 cierto Ahora pues nosotros, ¿cómo vamos a sostener este negocio y sustentar nuestra familia? Acá el problema es, señor televidente, señor periodista se está afectando seriamente el espíritu de emprendedor del penal Queremos hacer llegar nuestro reclamo al presidente de la república Acá enfócame bien la cara, por favor Eh... Tu fondo parece tan poco quemado, ¿verdad? Ya por ahí, gente, hacen de trabajo Bueno, queremos hacer llegar nuestro reclamo, ¿verdad? Presidente, que nos responda, ¿verdad? Nuestro elemento de trabajo, celular, ¿verdad? Eh... Para poder trabajar, ¿verdad? Y salir adelante También queremos pedirle al Papa, por favor, que pase acá por el penal de Takumbú para bendecirnos El Papa El Papa El Papa Ya pasó, amigo Tira 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 Para la próxima Bueno, queremos hacer llegar nuestro reclamo, ¿verdad, presidente? Y bueno, esa es la información que tenemos acá, señores ¿Cuál hemos estudiado con ustedes? Sencillamente poético Otorguenle indulto presidencial Pero presidente, ¿cómo si? No hay indulto ¿Y cuál es el otro tema de la agenda, estimado? El tema del siguiente, presidente El tema de la guerrilla en San Pedro ¿San Pedro? ¿Guerrilla? ¿Acá no hay guerrilla? Sí, presidente, tenemos La guerrilla seco a pelaputo amo A la puta Pues se vio un giro ¿Giro? ¿Eres dos palos? Te tenemos secuestrada a tu hija ¿Cómo era que se llama su hija? Anita Anita Yo cuando tengo hija a pelaputo ¿Eh? Va ahí, ve a ver si se conviene Se emociona, ve a ver si se da ¿Puede ser ahí? Sí, pues evita un poco que no salga acá mi cara, por favor ¡Vuelta a la seco! ¡Vuelta a la seco! ¡Estamos bien! ¡Vuelta a la seco! Estamos acá desde la penal Desde el penal de Takungo ¿Vuelta a la seco? ¡Vuelta a la seco! ¡Vuelta a la seco!